Cuando los miembros de la sinagoga Árbol de la Vida estaban congregados orando durante el sabat o el sábado, día sagrado para el judaísmo, un hombre entró al templo armado con un rifle semiautomático de tipo militar y varias pistolas y las emprendió a tiros contra los feligreses. Este suceso, que terminó con un enfrentamiento entre la policía y el acusado de la masacre identificado como Robert Bowers, de 46 años de edad, dejó un saldo de 11 muertos y múltiples heridos. La masacre, que fue calificada como el ataque más mortal contra judíos en la historia de los Estados Unidos, encendió las alertas sobre el incremento del antisemitismo en el país, luego de que la policía informara que el atacante expresó su odio a los judíos durante el tiroteo. Al enterarse de la tragedia, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó el ataque de horrenda brutalidad antisemita. Estamos junto a la comunidad judía en Pittsburgh. Permanecemos junto al pueblo estadounidense frente a esta horrenda brutalidad antisemita. Y todos oramos por la pronta recuperación de los heridos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también llamó el tiroteo como un ataque antisemita. Nuestra nación y el mundo están conmocionados y aturdidos por el dolor. Este fue un acto antisemita. Uno no pensaría que esto sería posible en estos tiempos, pero parece que no aprendemos del pasado. Pero este suceso no solo sacó a relucir el tema del antisemitismo, también la importancia de la seguridad en las iglesias tras incidentes similares en el pasado. Cabe mencionar el tiroteo en Charleston, Carolina del Sur, en una iglesia metodista episcopal en 2015, donde nueve personas murieron durante un estudio bíblico. Y el tiroteo en una iglesia bautista en Sutherland Springs, Texas. En noviembre de 2017, un hombre caminó entre las bancas matando a 26 personas. La organización de seguridad para iglesias conocida como Ship Dog Seminars reporta un número récord de 114 muertes violentas ocurridas en propiedades de fe en Estados Unidos en 2017. Y no solo esos ataques han ocurrido contra el credo de las personas. Un instituto legal ha investigado este aumento en los ataques contra la iglesia. Un instituto muy prestigioso ha analizado e investigado estas incidencias de ataques en contra de las congregaciones. En 2011, ellos encontraron aproximadamente 600 ataques contra las libertades religiosas. En 2011, ellos encontraron 600 incidentes de ataques de libertades religiosas. En el 2016, ya habían encontrado que había más de 1,400 de estos ataques. Eso es un incremento de más de 133% en 5 años en contra de las organizaciones religiosas. Y es innegable que hay hostilidad en contra de las congregaciones en los Estados Unidos hoy en día. Luego de este historial de violencia, muchos se preguntan qué posición deberían de tener las iglesias. La iglesia tiene que ser más preventiva en vez de reaccionaria. La congregación tiene, las congregaciones tienen que ser mucho más preventivas, mucho más, en vez de ser reaccionarias. Ante el incremento de la violencia, el pastor Todd Mullins de la iglesia Chris Fellowship aconseja a los pastores a contratar seguridad en sus iglesias. Solía pensar que un ministerio de seguridad fuerte en una iglesia iría en contra del ambiente de amor que todos los pastores deseamos crear. Pero la verdad es que somos pastores, y parte de nuestro trabajo es proteger el rebaño que Dios puso a nuestro cuidado. Pero en el tiempo que vivimos, no solo en nuestro país, sino en el mundo, tenemos que estar vigilantes y alertas, pues el maligno podría robar, matar y destruir, como Jesús dijo en Juan 10.10. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Subtitulado por Jnkoil